Unos brazos humildes que abrieron en las lágrimas frutas del malvario. El color de los clavos sufrieron y las frutas un sangre más llano. Para dar salvación a este mundo pecador y librarlos del mal que vendrán. Para dar salvación a este mundo pecador y librarlos del mal que vendrán. Unos brazos humildes que abrieron en las lágrimas frutas del malvario. El color de los clavos sufrieron y las frutas un sangre más llano. Para dar salvación a este mundo pecador y librarlos del mal que vendrán. Unos brazos humildes que abrieron en las lágrimas frutas del malvario. Unos brazos humildes que abrieron en las lágrimas frutas del malvario. Unos brazos humildes que abrieron en las lágrimas frutas del malvario. gloria, gloria, para dar salvación a este mundo de calor y librarnos del mar que entra. Una vez más, unos pratos humildes que abrieron en la trágica cruz de Calvario, el dolor de los clavos sufrieron y la luz por su sangre manchado. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mar que vendrá otro día, gloria, y para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mar que vendrá otro día. El mar que vendrá. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué lindo este Señor! Él es el amor, su sangre preciosa por nosotros. ¡Aleluya! Por Él es el que estamos aquí, alabante al que vive reina para siempre. Todos se lo debemos a Él. Gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias por todo, Señor. Todos te lo debemos a Ti, Señor. Gracias, papá. Amén.